Villahermosa, Tabasco, 20 de septiembre de 2012. Solicita Martínez Pérez informe sobre periodo de mandato magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En su oportunidad, el diputado Juan José Martínez Pérez, presentó un punto de acuerdo por medio del cual solicita al Tribunal Superior de Justicia, un informe sobre el periodo de mandato de cada uno de los magistrados numerarios que forman parte del Poder Judicial y precise sobre la composición de los magistrados numerarios y supernumerarios que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. También solicitó que el Congreso del Estado demande que el Tribunal Superior de Justicia informe sobre la fecha de alta, periodo de nombramiento, fecha de baja y los haberes de retiro, que se otorga a los magistrados numerarios y supernumerarios que han formado o forman parte del Poder Judicial, cuyas percepciones se cubren con cargo a recursos asignados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ICET, como en el Presupuesto del Poder Judicial. También prevé que la Comisión de Hacienda y Presupuesto solicite al ICET un informe sobre las pensiones de retiro o jubilación que otorga a los magistrados y jueces que han formado parte del Poder Judicial del Estado. El legislador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, subrayó la importancia de que el Congreso local conozca de la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y solicite la información legal y presupuestaria correspondiente.